Siete de cada diez latinos le tiene miedo al dinero. Ese es un dato impresionante. Entonces, ¿qué significa de ustedes? Tres, seis, nueve, diez. Aquí hay siete mentes de pobres. Levante la mano. Levante la mano quiénes son los mentes de pobres. ¿Nomás? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tienen mente rica? ¿Tienen mente rica? ¿Sí tú crees que tienes mente rica? ¿Tú? A ver, levante bien. ¿Mente rica o pobre? Pobre. Pobre. Pobre, pobre, pobre. Ahí hay seis. ¿Tú, mechis? ¿Pobre? ¿Tú? Pobre. ¿Cómo? Pobre. Pobre veo feliz, dice. Bueno, por lo menos aquí estamos descubriendo que son honestos, ¿no? Aquí ustedes tres, ¿sí? Dicen que no tienen mente de pobre. Entonces, yo les pregunto, ¿tú eres millonaria? Sí. ¿Sí eres millonaria? ¿En dinero? Sí, eres millonaria, pero dinero tuyo, no de tu familia. Mío. Ok, ya, listo. Entonces, le creo. ¿Tú eres millonaria? No. No te creo, entonces. ¿Tú? Vivo en Manhattan hace 20 años. ¿Vives qué? En Manhattan hace 20 años. ¿En qué? En Manhattan. ¿Pero hay mucha gente pobre en Manhattan? No. Sí, hay mucha gente pobre en Manhattan. No, porque sé que no estoy. Yo tengo unos amigos que no tienen un clavo. Entonces, ¿tú eres millonaria? ¿Tienes mente millonaria? Sí. Bueno, y eres millonaria. Sí. Se las compro. Y qué chévere que digan así. Sí, soy millonaria. ¿Y qué? Porque la gente no tiene los huevos para decir eso. ¿Ok? Entonces, ya hicimos aquí el ejemplo. Pues lo podemos hacer con ustedes y lo podemos hacer con toda la gente que está viendo este curso. Es que, en serio, preocúpense de tener mente de ricos. Y algo lindo de Nueva York, de Nueva York, es eso. Que sí hay mucha gente con mente de rico de verdad. Te toca. ¿Ok? Entonces, la gente dice, no, el Donald Trump, qué mierda de tipo, ese es un idiota lo que se le ocurre. No, es que ese es un estratega demasiado hijo de puta, que es diferente. Pero ese tipo, ese agárrate porque la va a ganar. La va a ganar. Y lo van a tratar de parar como sea y yo dudo, dudo que pierda. Porque si alguien tiene mente de rico, ese es hijo de puta. ¿No? Además de peluquín, ¿no? ¿Sí? Pero, pero sí tiene mente de rico. Y él atrae, ¿no? Atrae la energía, la energía. Entonces, la gente se le pega, se le pega. Entonces, se le va a pegar el partido, se le va a pagar Estados Unidos. Y va a ganar. Y a ver qué desastre va a ser con nuestra cultura. Pero es que ellos mismos lo han dicho. Es que lo malo de la cultura de ustedes es que son mente pobres. Lo dicen ellos. Lo dijeron en un noticiero. Su mano derecha de prensa, que es racista, ¿sí? Que no me acuerdo su nombre. Lo dijo. Lo dijo. Es que el problema de tu cultura es que viene, pero años enfermos. Y para curarnos, tenemos que entender que venimos de una cultura muy, muy golpeada. ¿Y tú le tienes miedo al dinero? Hazte la pregunta. Y ahorita, de repente, ya están más honestos. Pero si yo les hubiera preguntado hoy a las 4 de la tarde, en el poblado, en el Tesoro, si le tienes miedo al dinero. No, que a mí me encanta el billete. Así decimos todos. Así decía yo. Así dicen todos. ¿Hay una pregunta? Sí. Micrófono, micrófono. ¿Cómo hacemos para cambiar una cultura tan antigua en las mentes de la humanidad? Es una tarea muy complicada. Pues la primera es asumir que tienes mente pobre. ¿Sí? Aquí Glyce ya dijo, no, ya tengo mente rica. Pues no eres rica. Entonces, no tienes mente rica. Es así de básico y sencillo. Voy a ser rica. Listo. Vamos a ser ricos. Ok. Pero empezamos por aceptar, no debo tener mente rica porque no soy rica. Ok. Listo. Ahora vamos a trabajar para ser ricos. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, les voy a dar tips, ¿sí? Para que ustedes trabajen y se hagan la pregunta. Voy a hacer unas preguntas para que ustedes descubran si tienen mente pobres o no. Y después les voy a dar unos tips que les va a hacer una mente, más allá de una mente rica, porque de repente tú puedes ser millonaria, ¿sí? La siguiente pregunta es que si eres próspera. Y yo no te voy a preguntar eso porque es una cosa más profunda y no quiero que me respondas. Entonces, tú puedes ser millonaria, pero no próspera. Lo hermoso de esto es ser millonario y próspero. Ser rico en todo. Todo en amor, en amigos, en éxito, en energía, en dar rico, en todo. Ese es el que vale la pena. Yo no estoy dando este curso para que vayas allá a correr y te hagas rico y llenes tu cuenta de dólares y todo ese rollo y seas infeliz. Porque la triste realidad es que la gente que persigue todo el día el dinero y no se preocupa de la prosperidad, termina atascado de dinero en el banco, pero una mierda de persona. Y de esos también sobran. Eso no significa que los ricos son malas personas. Es como todo, hay pobres demasiado malas personas y hay ricos demasiado malas personas y hay pobres demasiado buenas personas y hay ricos demasiado buenas personas. Nunca puedes pensar que regularmente es triste. Regularmente uno piensa que los pobres son hijos de puta. Lo que uno dice, no, los millonarios son hijos de puta. Pues esa es nuestra mentalidad de pobres. Pero en Estados Unidos no pasa eso. ¿Sí? Porque Estados Unidos está más conectado con la riqueza que nosotros por mucho. Entonces, unos problemas, ¿por qué tenemos mente de pobres? Porque estamos llenos de las eternas excusas. Pues yo no soy millonario porque me pasó esto, porque me hicieron esto. Es que yo no soy el culpable, es que fue por él o fue por el país. O maldito presidente corrupto, me dejaron en la calle, malditos bancos, maldita inflación, maldito dólar, maldito todo el mundo. Mi papá nunca me dio ese estudio, el culpable es mi papá. Todo es, le echamos la culpa a todo el mundo. Y tú te quedas sentado en tus laureles. Empieza a asumir la responsabilidad tú. De que la mente pobre, de acuerdo, fue por muchos factores. Pero el culpable de que tengas mente pobre eres tú, porque no estás haciendo nada al respecto. Y yo les agradezco profundamente que es un buen inicio, que ustedes pagaron por venir a este curso. Y yo dije, no quiero que sea gratis. Que pague el que quiera verlo. Porque ese es el inicio de una mente rico. Digo, no, pues que yo no me voy a gastar 100 dólares, que esto que el otro, mejor me los ahorro y me voy de la fiesta. Me voy de fiesta. No, es que esa es la mentalidad pobre. El que no invierte en su corazón y su mente. Y un buen inicio es que ustedes estuvieron dispuestos a invertir su dinero, porque no fue barato venir aquí, su dinero para venir a cambiar. Pues no creo que hayan venido aquí nomás a conocerme. Vinieron porque quieren cambiar y quieren ver cómo esto los puede ayudar. ¿Cómo descubrí si tú le tienes miedo al dinero o no? Bueno, aquí mucha gente dice, no me queda claro si yo le tengo miedo al dinero. Pues yo les voy a dar un ejercicio para todos los que están allá lejos, que tenemos a miles conectados ahorita. A miles. Esa es la bendición de Villalab, ¿no? Que hay miles de personas conectadas ahorita viendo esto, ¿no? Y están ustedes aquí compartiendo esto en vivo. El ejercicio. La primera es, pues pregúntate si eres millonario o no. Pues si no eres millonario, pues entonces eres mente pobre. Bueno, puede haber la excusa que tú eres joven, por ejemplo. Pero yo quisiera preguntarte a ti si este año, ¿sí? Este año o este mes te ganaste 10 mil dólares. Entonces tienes mente pobre. ¿Cuántos años tienes? 29. 29, perfecto. ¿Sí? Yo me ganaba 20 mil dólares mensuales cuando tenía tu edad. Y de la nada. Y lo que estoy diciendo lo está escuchando el universo. Los que me conocen, mi familia, mis amigos, no puedo mentir. Yo me ganaba 20 mil dólares mensuales. Pero no me quedaba nada aquí. Nada. Entonces yo tenía mente pobre también. Pues yo no lo sabía. Yo juraba que tenía mente rico. La siguiente. Háganse la pregunta. Yo les hago la pregunta. ¿El dinero compra felicidad? Entonces, todos los que dicen que sí, está más cerca de ser mente de ricos. Y todos los que dicen, no, el dinero no compra felicidad, es que son mentes pobres. Es así de sencillo. Porque créanme que el dinero sí compra mucha, pero mucha y demasiada felicidad. Tú sabes lo lindo que fue para mí irme a Capadocia con mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, mis hijos. A 20 horas de aquí, a Turquía, a subirnos a los globos. Toda la familia juntos. A vivir una experiencia increíble. ¿Tú sabes lo hermoso que es estar con la familia en esos lugares? ¿Tú sabes lo lindo que es eso? ¿Tú sabes lo lindo que es que, bueno, en el caso, pues a mi mamá la invitó mi hermana? ¿Sí? ¿Que mi hermana la puede invitar a mi mamá? ¿Tú sabes lo lindo que es que un día que tu mamá tiene un carro viejito y que tú llegues y le regales un Mercedes Benz, último modelo que ni siquiera lo tienes tú, pero un Mercedes, un sueño de carro. Y le dices, mamita, porque tú te mereces esto y mil veces más que eso, ese es tuyo. Ay, no, mi amor, ni tú tienes ese carro, por favor, ¿cómo vas a dejar? Ese es tuyo, yo no me lo merezco, tú te lo mereces. ¿Tú sabes lo que es eso es de hermoso? El que haga eso alguna vez en su vida va a sentir lo que es eso. ¿Tú sabes lo hermoso que es prestarle dinero a un amigo? ¿Tú sabes lo hermoso que es hacer una donación a Vialab de 300 mil dólares? ¿Sí? Y nunca recuperar ningún retorno. ¿Sabes lo lindo que es eso? ¿Tú sabes lo hermoso que es Vialab? ¿Tú sabes lo que a mí me ha dejado Vialab? La cosa más linda que he hecho yo es regalarle dinero a Vialab. Porque para mí es increíble. Para mí es increíble que este video lo van a ver más de 30 mil personas en 7 meses. Y estoy seguro que de esas 30 mil personas, 300 se van a volver millonarios. Van a cambiar. Les va a pasar algo especial. Esa es la mejor paga del mundo. Entréguense. Denle a la gente. Acuérdense mi amigo. Hace solamente 9 años atrás yo me impresionaba porque él llegaba y le daba 100 dólares a una persona. Y yo a mi mente pobre le decía, Engin, cuéntame, ¿por qué le diste 100 dólares? ¿No te equivocaste? Eso es ser mente pobre. Que no llegue y diga, este año no nos vamos a Turquía de vacaciones toda la familia. Pues le dono 50 mil dólares a una fundación. Porque la verdad le va a dejar más a la humanidad que yo regale eso a la fundación, a que me vaya de nuevo a Rusia. Los invito a que hagan eso. Pero para ayudar, lo primero que tienen que hacer para ayudar es ayudarse a sí mismos. Aquí viene muchísima gente demasiado maravillosa. Oye, Jürgen, yo quiero ayudar. ¿Cómo hago en la fundación? Yo quiero esto y lo otro. Le digo, ¿estás en situación para ayudar? No, tengo una situación de la chingada. No, primero preocúpate de tu situación y luego vienes a ayudar. Te ayudamos mejor nosotros a ti. Estabilízate. Empieza a hacer dinero y luego tú ayudas. Porque no hay nada más difícil que ayudar si no te ayudas tú a ti mismo. La gente tiene que entender que todo empieza por uno. Y no es momento para todo el mundo de donar, ni dar, ni todo ese rollo. De repente no es tu momento. Preocúpate que sea tu momento. Pero trabaja muy duro en ser rico de mente y luego próspero. Donde te vas a dar cuenta que lo menos importante en tu vida es la riqueza material. Si no, pregúntenle a Bill Gates que regaló toda su fortuna al mundo. Se la regaló. Tomen toda. Ya. Yo les aseguro que el día que él regaló toda su fortuna es el día que más millonario él era en su vida.